Muy grato saludarles, estimados amigos. El presidente Lazo se encuentra en estos momentos en México, precisamente hablando de los temas de integración comercial, integración económica, integración productiva. ¿Qué tema tan positivo que es este? Sin embargo, el día de ayer me hicieron una pregunta que se las quiero compartir y es, ¿estamos listos para una integración económica? Y me vinieron a la memoria esas famosas palabras muy comunes de ser escuchadas, que este no es el momento. Y justamente la reflexión se hace a la inversa. Y me pregunto si en los mediados de 1800, cuando se dio el primer boom cacaotero, que va hasta inicios del siglo XX, ¿estuvimos preparados para exportar cacao y crecer en cacao y tener fincas productoras y exportadoras de pasta de cacao? Me pregunto si cuando vino la escoba de la bruja, ¿estábamos listos también para salir con la cascarilla tan necesaria en ese momento para combatir la enfermedad en Europa? ¿O estuvimos preparados a mediados del siglo XX con el boom bananero para poder salir adelante y posicionarnos como el primer exportador mundial de banano? ¿O estuvimos preparados en los años 90 para arrancar con la producción y exportación de flores y posteriormente camarón? Estoy seguro, sin haber vivido algunos de estos booms, que definitivamente no estábamos preparados. Simplemente tomamos la decisión de hacerlo. Y no todo el Ecuador, ciertos sectores del Ecuador tomaron la decisión de implementar acciones propendiendo a crecer y que, directa o indirectamente, terminaron posicionando al Ecuador en un nuevo producto de agroexportación para el mundo entero. En los últimos años hemos ido creciendo en otros productos, nos convertimos en un importantísimo exportador mundial de palmito, somos un nuevo producto de agroexportador mundial de agroexportación para el mundo entero, somos un muy buen exportador de brócoli, tenemos un muy buen posicionamiento en el tema de pitahaya, que son productos que tal vez no los vemos en las grandes estadísticas, pero son productos que están en el mercado internacional y que no necesariamente estuvieron esperando el momento adecuado para salir adelante. Todos estos productos definitivamente entendieron la importancia de orientarse a entregar al mercado internacional lo que éste busca y de igual manera se orientaron a integrar, no necesariamente en una sola persona o en una sola empresa, pero a integrar de forma articulada toda la cadena agroproductiva. Vemos cómo el clúster bananero sigue avanzando, vemos cómo otros clústeres están avanzando en el caso del cacao y vemos cómo la diferenciación en otros productos está marcando la diferencia hacia el mundo entero. Dejemos de esperar el momento adecuado, dejemos de plantearnos que no es el momento, al revés. Comencemos a tomar una actitud propositiva hacia ver el mundo con otros ojos, con otras oportunidades. Así como esta pandemia, el 16 de marzo del año pasado, nos encerró y nos hizo ver que teníamos muchísimas cosas que tenían que continuar y que había que hacerlo, estemos o no estemos preparados. Y así fue la educación, así fue el teletrabajo, así fueron un sinnúmero de actividades. Ratifico, este es el momento de tomar acciones y no de buscar los peros. Tenemos que cambiar la actitud por el bien nuestro, por el bien de nuestras familias, por el bien del Ecuador. La generación de empleo no se va a dar por decreto, se va a dar por una predisposición de facilitar las cosas desde el gobierno y por una predisposición de igual manera de activar los temas desde el sector privado. Un gusto saludarles, estimados amigos.